¿Qué le ha dicho? ¿Qué le tiene mucho cariño al pueblo de México? ¿Tú de qué periódico eres? Ya le había dicho El Sol de México, orgullosamente de la organización editorial mexicana. Sí, con razón. Pero entiendo que no le guste la crítica. No, 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 es que es un periódico completamente… Pero independientemente, yo soy periodista y estoy obligado a preguntarle. Reaccionario y de derecha y defensor de los corruptos. Pero te contesto. Gracias. Es muy buena la relación con el Papa Francisco. Lo segundo es… Bueno, pues le estaba preguntando sobre la senadora Xochitl Galvez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!